Música Bueno, que tal boló Yo sé que van a decir que carajos es esto Y si, tienen razón boló Es un jueguito que se llama Orginizer boló Y que carajos tienen que hacer acá Antes que nada me voy a ir a settings Porque me parece que no está bien escalado Esta mierda Fullscreen, si, está en fullscreen boló Bueno, no sé Pixel scale No sé, bueno, lo dejamos todo así como está No importa ¿De qué trata este jueguito? Este jueguito, como dice acá, Orgy Bueno, ya saben De qué significa esto en inglés Y nicer de organizador Entonces, quédense tranquilos Que acá no va a pasar más raro Por algo lo traigo a YouTube Si no, saben que YouTube Como es una dictadura No te dejan traer nada Está bien Hay que tener un cierto No podés estar mostrando cualquier cosa En cualquier horario Además, todos los chicos pueden verlo Eso es muy cierto Pero bajo esa excusa Censuran un montón de otras cosas Que no deberían censurar Pero no importa ¿Por qué? Porque son cosas naturales, boló Está bien No me malinterpreten Sí Ya me estoy yendo por la rama No importa Orginizer, boló Tenemos que organizar esto ¿Sí? Sí, orgía, boló Hay que organizarlas Entonces Está en inglés lo único No lo puedo pasar en castellano Así que eso es lo que más me jode a mí Pero voy a poner start game Fíjense que yo acá ya lo probé Está todo Aparece siempre todo bloqueado Este jueguito está en Steam Me lo pasó Bueno, el desarrollador Así que thank you so much Developer, boló No me acuerdo ni cómo se llama Pero Thank you, boló Vamos a ir acá A la Bristol ¿Sí? Y les voy a mostrar Qué carajo es lo que hay que hacer Entonces Nosotros tenemos esta situación Esta situación Una casa con dos habitaciones Y acá tenemos a cuatro personas ¿Está? Acá arriba Ustedes pueden ver Que acá tenemos un cuarto Que se yo Fíjense que el room Dice que es warm Y confortable Que es tibio Y confortable Tiene una capacidad para dos Y en el piso Primer piso ¿Sí? Y acá dice también Esto es tidy Y practical Tidy No sé qué carajo significa en inglés Y practical Que es práctico ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos que empezar a analizar ¿Qué le pasa a este pelotudo? Este se llama López Y dice Smooth Y enérgico Smooth No me acuerdo Qué carajo significa Eh Pero Se me viene a la mente El Smooth Criminal De Creo que es como Eh Como tipo una especie de Tipo humo No sé Una cosa así Como que no sé Y enérgic Que es enérgico Después la mina esta Se llama Robin Y Robin dice Hablando de Robin Me acordé de Pathology Que lo estoy jugando Tengo que ir a ver un tal Robin O ver a una tal Robin Bueno no importa No me quiero ir por la rama Acá dice que es brave Que es valiente Y encima outspoken Que no sé Creo que habla mucho O habla de afuera O no sé Cómo interpretar eso Pero pedidos La mina esta ya viene con un pedido Dice Can I get me a slide of Susan tonight? Entonces ¿Qué tenemos a Susan? Entonces La mina esta Se quiere enfiestar con Susan Aparentemente Bolón Es así Entonces Can I get me a slide of Susan tonight? A slice A slice Me a slice Para porque Esto es vital Entender esto Can I get me a slice of Susan tonight? O sea Creo que es Yo no sé si A slice significa Mantenerme alejado de Susan O O Meteme con Susan Un slice Como una porción con Susan O algo así No sé Entonces lo que hay que hacer acá Es el drag and drop La mina esta Susan ¿En qué carajo tiene? Cautions Que es precavida Y No sé qué mierda significa eso Sky Cielo O No sé qué mierda Shy No sé Can I be put in the home office tonight? Bueno La mina quiere el home office Entonces Quiere estar ahí Y si es también Y a ver qué dice este Energy Y confidence O sea Energético y confidence Smooth y energético Esto qué es? Caution? No sé qué Bueno no sé La mina me parece que quiere estar con la mina Y estos dos son dos trolos de mierda Así que Vamos a darle ahí A ver si funciona Son dos Una manga Me dio todo perfecto Ahí funcionó Esto se la come en doblada Le entra con dulce de leche Y esta dos también Se ve que les encanta El caviar Bueno Vamos al siguiente nivel Mucha gente me va a tirar la mierda Por lo que estoy diciendo Pero Estamos en un país libre Déjenme de hinchar las pelotas Ustedes lo entienden Porque tienen 40 años Pero hay mucha gente Que no entiende un choto De lo que le hablo Así que No sean huevones A ver qué carajo Entonces Esto se va complicando Cada vez más cuartos Y cada vez más personas De pedo lo hice Porque tenía mis dudas Entonces Acá tenemos un baño Un living Y un bedroom ¿Sí? Una sala de estar El lounge Y acá Qué carajo quieren estos chabones? Entonces Acá La mina esta Se llama Iris Y ya Y de vuelta Adorable Dice Go to admin I am extremely Atracte tu Mindy O sea Acá hay otra Que es torta De miar Bueno No importa De miércoles Que quiere estar con Mindy A la mina le gusta La tijereta Entonces acá está Esta y esta Tienen que ir juntas Este video Las cosas que estoy diciendo No me van a cancelar El video Por No me van a cancelar El video Por lo Por lo que es el juego Sino por lo que estoy diciendo Sepan entender Yo también vengo de otra época No sean cabezones No tengo ningún problema Si querés hacer tijereta Hacé tijereta Hacé tu vida Viví feliz Y que nadie joda a nadie El respeto Es lo básico Pero bueno Yo no lo comparto Pero bueno Qué sé yo Cosa de ella No es mi problema Entonces la mina esta Quiere hacer tijereta Con Mindy ¿Está? Mindy No me dice nada Dice que es Que es corta y dulce Esta Got room in the bedroom O sea La mina esta Quiere ir al bedroom Entonces Esta Y quiere estar con Mindy Listo Así que lo ponemos Con Mindy Está Listo Entonces ahora Esta Lund Esta no quiere ir al Lund Si Acá Entonces la metemos en el baño Pero qué pasa Puede ser que también Haya un trío ¿Está? Así que Creo que lo podemos meter acá también ¿O no? Ah no No entra Pero en ocasiones Si hay tríos También Para más adelante Este Este es creativo Es experimentado Es un viejo Ya lo ves canoso ahí Con la barba Medio peladín Se ve que Este es Larry Dice Larry is just Not my cup of tea Sorry O sea Larry Esta mina no quiere estar con Larry Y esta Discreta y poética Y este es Experiente Listo Entonces Esta la vamos a meter con esta Y discreta y poeta Con el viejo Que son un embole Y a ver ahí Mirá Ahí le pifiamos Acá le pegamos Bien Dimos todo bárbaro Pero la mina esta Dice ¿Qué pasó? Bueno Fíjense Me confundí No sé cuándo Cambié a Iris Por Alice ¿Sí? Pero Alice está bien Porque no quería ir al long Al long No quería estar acá Esta mina Está bien Pero no quería Estar Con Larry Entonces Y acá Claro Acá le pifié No importa Replay Vamos a hacer un replay Ah que tenemos Entonces dice Bedroom Artroom No sé qué Este que carajo Este se tiene que Tiene que mejorarse muscularmente No sé ¿Crees que podría terminar con Lucy? Y Lucy cuál carajo está ¿Dónde está? Son todo tipo ¿Cómo boludo? Ah no Esto es una mina Esto es una mina Pero se parece a Carlitos De Bueno No importa Acá le ponemos Bo No hay nadie I heart creative Oh Este es un quilombo ¿Se dan cuenta Porque Le pifiamos siempre? Yo le pifio Acá le voy a pifiar seguro Porque dice Loving the living room Please put me there O sea La mina quiere el living room Ah no Josh Quiere el living room Dice Do you think I could end with Lucy? Entonces Lucy Ahí está Estos dos creo que encajan Ahora Este necesita hacer más fuerza No sé I heart creative Este Este Tiene corazón creativo Entonces Este va a ir al lado artístico Al art room Tuki Y La música esta Me hace acordar Los sims Boludo Los sims De uno Bueno No importa I need fix Of strong Of strong Dice Short Trust Worthy Strong Eh Saben lo que voy a hacer Vamos a cruzar esto Este que fuerte Con este que debilucho Querés hacer fuerza Toma Pero Cométela Le gustó La re pegué Boludo De verdad Bueno De eso se trata El jueguito este Entonces seguimos Al siguiente nivel Y ven que ahora Las cosas La cuestión se va complicando Acá apareció la mina esta Que ya nos da pistas Que dice Look at you Mírate You really know How to put a party together You really know How to put a party together O sea Acá creo que ya se pudre Se pudre Más de Más de tres Creo No sé Mirá Un salón De Esto es un salón De masoquismo Esto es un baño Y esto Bueno Es la sala de estar ¿No? Entonces ¿Qué carajos Es esto Boludo Ya empezamos Con los artilugios ¿Qué es esto? Need at least Two quests Esto es un duraz No Esto no sé ¿Qué carajo es? Y esto parece Como O es una vincha O es un corpiño No sé Pet play Pet play Es como Una mascota De juego La verdad Que no lo sé No sé Estas cosas La verdad Bueno El juego Se va a ir Incrementando Cada vez más Después termina Una casa Con Diez pisos Con un montón De habitaciones Y cuatrocientas personas Yo solamente Quería mostrarles Cómo funcionaba esto Vamos a intentar Hacer esto Aunque acá La voy a pifiar seguro A ver Dice Robin Dice I'm not really much For smooth people Dice que no quiere Personas smooth Después Dice Dips on the bathroom Or the long Dips ¿Qué carajo es Dips? Yo ya no sé The best thing in life Are convenient No sé qué es Dips Eh Bueno Después Eh I'm Mague I'm in slow In my presence I have to admit I'm here For someone Energic Esta quiere estar Con alguien enérgico Eh Skipping the For now Pet play All night La mina La mina esta No quiere estar acá Pero quiere estar Con el pet play ¿Está? Toda la noche Entonces Eh Ya sabemos Que esta va con este Ahora I won't be Taking part If it's in the ¿Qué dice? I won't be Taking part In bad stuff Este tipo No quiere el durazno ¿Sí? Así que Pero Dice If it's in the Ah Pero Si es En el Coso de Masoquismo Y pues claro Uno se imagina Se lo van a ensartar Por el Dice A good place Would need To be soundproof Soft spoken Este estaría bien acá ¿No? Ah si Este yo lo Que dice I have added Some activities To your quest Ah Dice que me agregó Algunas actividades A mis A mis misiones A mi Into a room Si que son estas Just like the guest Eh Dice No se que Bueno No se Esto No importa Yo me voy a guiar En base a mi Coso Llené los apartamentos Entonces La mina esta Quiere estar con esto Y este chabón No quiere estar acá Si es que es con esto Pero este Quiere estar en un Need to be soundproof Como un A good place Would be need To be soundproof Que sería como un Este me parece Que quiere estar acá Ya se los digo Eh I'm not really Much for No se que people Este está bien Yo la meto ahí Creo que se pueden meter tres Ven Ven que se pueden meter tres Acá ya Dips on the bathroom Or de Este lo metemos en el baño No se que mierda es dips Pero No se Me parece que me está dando elegir Necesito El baño O el coso O se debe estar cagando El chabón No se Eh Dice que I'm Against Lopez In my presence Dice que no quiere tener Creo I'm Against Lopez Hay muchas palabras Que tengo que aprender Che ¿Aquais? No me acuerdo que mierda era Eh ¿Cuál es Lopez? ¿Este es Lopez? ¿Este es Lopez? No Lopez Lopez es este Y este no quiere estar acá Entonces Esto lo metemos acá La fruta La metemos ahí Tuki Eh ¿Cuál era la mina que quería? Creo que esta Lo vamos a poner acá Con este Y Esta La metemos con esta Ahí Ya fue Bien Vamos a ver que sale Ah La re pegué Ahí no la pegué tanto Y ahí la re pegué Entonces ¿En qué pifíe con esta? I have to admit I'm here for someone Energic Ah Tal vez tuve que haber cambiado A este tipo Claro A este le va lo mismo El baño o el long Así que estaba perfecto Pero este tenía que estar acá ¿Entienden cómo funciona? Bueno Así es el organizer Para todos ustedes Espero que les haya gustado Dejenle y compartan Y después Ah Paren Otra cosa Back to menu Fíjense Que Collection Entonces acá tenemos Un montón de collections Estas son todas las personas Que vamos desbloqueando Poco a poco Y más abajo Todas las boludeces Que se van desbloqueando Acá tenemos Los tipos de habitaciones No quiero indagar mucho En lo que serían estas cosas Porque Pero Pero sí Entonces Settings Discord Estos son Welcome No sé qué Estos son como Me imagino que son como Logros O cosas desbloqueables Collection Después Settings Fíjense que acá Speaking sound Sí Faster M-game Narration Tutorial Show timer Force In Renew Quest Acá hay cosas De Características Para Twitch Control Reserve corner Space for streamers No Save For Work YouTube No Esto no me interesa Reset Everything Planet No sé qué Donate to Ah Esto es para donar Bueno No sé El jueguito es así Trata de esto Organizer Para todos ustedes ¿Dónde están? Créditos A ver Acá lo tienen Lead developer Nils Gecko Munch Thank you so much Nils Gecko Munch For the The game The key Also Jill Love Ken Pixel Design Bueno VHS Love Polovinsky Estos son más rusos Que VHS Love Suena como Escape from Tarkov Como No Suena ruso No sé No me hagan caso Son todos los prejuicios Que tengo en la cabeza All Characters Are No sé qué Bueno Acá tienen de todas las personas A Jane Elite Metal Ser Design Mete Kayal Rab Mimic Clack Jacob Donan No sé qué Eric Volving Stuart Moore Montsemer Annie And Janie Slappy Meats Extra Credit No sé qué Y ahí se me murió un gato Bueno listo Espero que les haya gustado Nos vemos al próximo Chau 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 ¡Gracias!